Este martes en Fanáticos Bloss Bienvenidos al segundo avance del equipo que juega en todas las canchas En minutos tendremos toda la actualidad de Isidro Metapán Hablaremos de cómo los caleros se preparan para iniciar la apertura Además no te pierdas la previa de la semifinal de Copa Confederaciones Entre la selección de Portugal y la bicampeona de América, La Roja de Chile No te olvides de sintonizarnos en vivo vía Facebook Live Fanáticos Bloss Lunes a viernes 9.30 de la noche Canal 21, tome el control